La Asociación de Mujeres Activas del Corredor Biológico Alexander Schorch es una agrupación que se creó con el fin de generar opciones laborales a la población y a la vez velar por la protección del medio ambiente. Está conformada por 50 mujeres de las comunidades aledañas al corredor. Se creó hace tres años, pero comenzaron a trabajar de lleno hace dos. Principalmente están en la promoción del turismo rural comunitario con el fin de dar a conocer todas las maravillas que existen en la zona. Además, promueven trabajos en artesanías y realizan tres festivales durante el año para darlos a conocer y participan además en el Festival Ambiental del Corredor. Luchamos por turismo rural comunitario, luchamos porque haya buenos caminos, luchamos porque se reforesten las cuencas, luchamos porque los niños también tengan participación dentro de los procesos de crecimiento del corredor y celebramos tres festivales al año que se llama festivales artesanales donde todas las señoras exponen sus productos y también participamos en el único festival ambiental que hay durante cada año y que tiene sedes diferentes. También buscan hacer conciencia sobre la protección del medio ambiente. Este grupo de mujeres estamos muy identificadas con el trabajo que hay que hacer aquí, hay mucho trabajo, todavía necesitamos darle más conciencia a la misma gente que vive aquí y que nos apoyen, que respalden lo que es el corredor y entusiasmo. ¿Somos puras mujeres? Sí, pero detrás de la mujer viene el esposo que ya lo hemos logrado integrar, los hijos, los nietos, porque las mujeres estamos entre los 20 años hasta los 83 años. Nos reunimos casi todas las semanas y nos reunimos en la finca Los Cucingos, ahí tenemos la sede, esperamos pronto tener nuestra propia sede. Este grupo se reúne en las instalaciones de Los Cucingos en Santa Elena de General. El corredor biológico Alexander Scorch tiene una extensión de 6.012 hectáreas y comprende las comunidades de Quizarra, Santa Elena, Trinidad, Monte Carlo, San Francisco, Santa Marta, Santa María y San Ignacio.